Ahora sí, ponga arriba el micrófono para que se escuche. Pero bien. La presión atmosférica se encuentra alta en la cuenca del mar Caribe luego del paso del empuje frío 5 durante el fin de semana. Esto ocasiona que los vientos alicios se mantengan acelerados en nuestro país, principalmente en el Pacífico Norte, Valle Central y Las Cordilleras. Uno de esos puntos donde se perciben fuertes ráfagas de viento es en el Cerro de la Muerte, con 45.7 kilómetros por hora. Durante el inicio de esta semana, el patrón ventoso seguirá presente en prácticamente todo el país, como se ha venido informando desde la semana anterior. Y esto luego del paso del empuje frío número 5 por el norte del Mar Caribe, en el cual ha ido paulatinamente disipándose y se espera que continúe en este proceso en las próximas horas. Aún así, los altos valores de la presión atmosférica que ha dejado el paso a este fenómeno mantienen los vientos alicios acelerados y generan ráfagas de viento de moderada a fuerte intensidad tanto en el Valle Central como en el Pacífico Norte. De momento, los valores más altos han estado registrando en la parte más al norte de Guanacaste, con valores cercanos a los 90 kilómetros por hora, como en el Cantón de la Cruz, y alrededor de 80 kilómetros por hora en los pasos de montaña, en sectores como Tilarán y Cañas. Aquí en el Valle Central, las mayores intensidades se han estado registrando en los volcanes con alrededor de entre unos 60 a 70 kilómetros por hora, mientras que en las partes bajas se han estado registrando hasta unos 40 o 50 kilómetros por hora. En lo que respecta a precipitaciones, no se esperan lluvias importantes para las próximas horas. Se predominará el cielo parcialmente nublado en prácticamente todo el país y de presentarse alguna lluvia sería desde el final de la tarde, particularmente en los alrededores del Golfo Dulce, allá en el Pacífico Sur. Además, producto del arrastre del viento, hay ingresos de nubosidad y con esto posibles lluvias de corta duración. En regiones del Pacífico, se espera poca cobertura nubosa en gran parte del día. ¡Gracias! ¡Gracias!